Estoy haciendo una recorrida institucional, no es la primera vez que vengo al Bolsón, tampoco a Bariloche, pero bueno, esta es la primera visita institucional en el rol de Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, así que era reunirme un poco con Bruno, con quien hablamos constantemente por teléfono, pero bueno, un poco actualizarme de la realidad de la ciudad, evaluar algunas cuestiones que ya estábamos trabajando en conjunto, el sistema de monitoreo, de la policía y demás, así que un poco es actualizarme de la realidad y trabajar en algunos proyectos que ya hemos conversado a futuro, así que ahí estamos, ese es el motivo de venir un poco a la ciudad. Con los mismos ejes de trabajo del antiguo ministro Gastón Pérez Esteban, ¿no? Sí, la idea del ministerio obviamente y de mi designación tenía que ver con un rol de continuidad en objetivos de gobierno que ya estaban presentados y que ya fueron presentados en diciembre a la gobernadora, así que la idea es darle continuidad a esos objetivos y seguir trabajando en relación a eso. Secretaria, veíamos que estuvo también reunido con lo que es la cúpula de comisaría 12, ¿qué panorama se lleva de lo que es la comisaría de la policía aquí en el Bolsón? La verdad que estamos bien, en general estamos viendo, evaluando la necesidad de reforzar personal o de por ahí generar algún otro destacamento, además me planteó el intendente, así que estamos trabajando un poco en eso, pero bueno, por los comentarios del intendente la verdad que están trabajando de forma muy articulada con la disposibilidad de personal que tenemos a la fecha, así que ayer también estuve en la unidad regional de Bariloche visitando diferentes comisarías, siempre con el jefe de policía que amablemente me acompañó, así que bueno, estoy poniéndome un poco en conocimiento del personal y presentándome también personalmente. Bueno, Betiana, bienvenida entonces a la comarca ya como funcionaria, sabemos que ha estado en otra oportunidad disfrutando de las bellezas, pero ahora con esta impronta que si se quiere se le podrá dar con su fuerte gestión que tiene en lo que tiene que ver con el narcotráfico y toda la capacidad que ha logrado en estos últimos años. Sí, la verdad que bueno, el eje de narcotráfico es otro de los ejes centrales que se va a seguir potenciando, ha dado muy buenos resultados en la provincia desde la creación de la Secretaría a la fecha, la verdad que la policía de Río Negro hoy absorbe casi el 85% de las investigaciones de narcotráfico en la provincia, así que estamos muy conformes con los resultados, se siguen abriendo delegaciones, se sigue potenciando ese espacio, así que la idea es seguir trabajando en ese eje y después también un poco trabajar en términos de seguridad ciudadana, en términos integrales, estuvimos conversando un poco con Bruno, empezar a apostar a otras herramientas que tienen que ver con la seguridad ciudadana en general, con otras herramientas, apuntar a herramientas de prevención, de mediación, de buscar otros espacios de resolución alternativa de conflictos, para tratar de no resolver solo la seguridad en términos policiales y judiciales, así que un poco vamos a seguir avanzando en eso y trabajando en conjunto, más en términos de gobernanza, junto con todos los intendentes de la provincia. Secretaria, la violencia de género intrafamiliar encabeza todas las estadísticas de hace tiempo acá, se creó la comisaría de la familia, pero estaban necesitando hace un tiempo un móvil, ¿hay alguna resolución al respecto? No pude visitar hasta ahora la comisaría de la familia, pero siempre, a ver, la cuestión de género es una prioridad hoy para el Estado y también lo es para la policía, así que si es una necesidad, nosotros ahora estamos con algunos expedientes de compras de móviles del Ministerio y seguramente si es así, se va a poder disponer espacio. En materia de género, no solamente se hace mucho trabajo desde la comisaría de la familia, se está por inaugurar ya la Tercasi, creo que es la número 13 que se está por inaugurar próximamente en Cinco Sartos, es un espacio que se va a seguir potenciando para tratar de tener en lo posible una comisaría de la familia por localidad, pero además se está haciendo un trabajo muy integral desde el Gobierno. Nosotros en el Ministerio además tenemos el área de género, que nos ha dado muy buen resultado, tenemos los últimos dispositivos de monitoreo que existen en el país, los tenemos a disposición, tenemos botones de pánico 2G, hemos sumado tecnología 3G para aquellos lugares donde el botón 2G ya había quedado obsoleto, que eran las ciudades más grandes, y tenemos el dispositivo dual que se hizo una implementación en la primera circunscripción con muy buen resultado y ahora se va a expandir a El Valle y a Bariloche, así que también ese dispositivo va a estar disponible y es muy importante y además es una excelente herramienta de gestión también para el Poder Judicial, así que se está haciendo un trabajo integral, la gobernadora hace unas semanas lanzó el Comité Integral de Abordaje de Género y Diversidad, que no sé si han podido verlo, pero la verdad que cambia absolutamente el paradigma de abordaje en la provincia en perspectiva de género, así que eso es muy importante también, se está haciendo un trabajo integral y transversal. El fin de semana tuvimos 3 tomas, por lo menos, algunas se levantaron y otras fueron para adelante. ¿Se pudieron dialogar con la secretaria esto de las tomas? Sí, estamos con Betiana, a quien agradezco su presencia hoy aquí en El Bolsón, permanentemente en contacto, cada vez que sucede algún tipo de ocupación, nos comunicamos telefónicamente y coordinamos acciones, debo agradecer también el accionar de la policía y también obviamente que esto tiene que ver con la justicia y tiene que ver con las medidas que vayan tomándose, si se avanza o no con el desalojo, pero en las ocupaciones que tienen que ver con tierra municipal o provincial, hemos articulado y coordinado con la secretaria constantemente. Y secretaria, le consultamos sobre el tema de la adquisición de nuevos móviles. ¿Se contempla para lo que es El Bolsón que puedan contar con nuevos móviles, ya sea algún vehículo como una camioneta, pero también vehículos más ligeros como motos o cuatriciclos aptos para este terreno? La distribución de móviles la define la jefatura de policía, o sea, de cuanto a la necesidad nosotros llevamos adelante los expedientes, pero la definición en cuanto a las localidades las define la jefatura de acuerdo a las necesidades. O sea, eso no lo puedo definir en este momento, pero seguramente si es una necesidad va a llegar un móvil. Sí, secretaria, usted tiene mucha experiencia en la mediación, viene de la justicia también, doctora, un dato no menor para mediar en las tomas, algo realmente que va proliferando en toda la región. Nosotros tenemos un área dentro de la Subsecretaría de Prevención y Participación Comunitaria, que es un espacio de mediación que ahora actualmente estamos articulando en conjunto con el Poder Judicial en dos tomas en la localidad de Catriel, con muy buen resultado, estamos potenciando eso, y junto hemos hablado también con el Intendente, nosotros tenemos un programa de capacitación también para los municipios, con el objetivo de poder trabajar en forma integral en generar espacios de mediación. Mediación comunitaria, como también se está haciendo y se está trabajando en capacitación para el personal policial en estrategias de mediación, y también se está haciendo para el personal del servicio. Mi idea es tratar de trabajar en la resolución alternativa de conflictos, me parece que hoy tenemos como sociedad también nos debemos otra discusión en cuanto a que debemos trabajar en términos de gobernanza, de alguna manera todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución, y trabajar de manera horizontal proponiendo alternativas, si bien obviamente la seguridad es una responsabilidad del Estado y así estamos trabajando, creo que involucrar a la sociedad también en plantear cuáles son las necesidades o las posibles alternativas de solución para distintas conflictividades, va a ayudar y mucho porque la territorialidad no hace solamente a la geografía, sino tiene que ver con la idiosincrasia de cada espacio y la problemática de cada espacio. Entonces, creo que si la ciudadanía pueda, a través de los distintos espacios que existen dentro del gobierno, involucrarse también en esto a través de las juntas vecinales, de los consejos de seguridad, en plantear alternativas, también va a ayudar a que todos seamos más responsables dentro de nuestras sociedades. De cara a la temporada turística, ¿charlaron con el Intendente esta demanda regional de abrir las fronteras con Chubut y concretamente levantar el retén del paralelo 42? Una medida similar se está analizando por parte del gobierno de Chubut, precisamente. Estuvimos planteándolo, ustedes entenderán la complejidad que significa la cuestión del turismo, la cuestión sanitaria con la cuestión económica, es una dificultad. Nosotros ahora vamos a hacer esta primera semana de prueba piloto en Bariloche. La idea es ver cómo resulta y obviamente entendiendo que es una necesidad abrir el turismo, obviamente en cumplimiento de todos los protocolos sanitarios. Y ahí, por sobre todas las cosas, necesitamos de la colaboración de toda la población. Necesitamos que la población sea responsable en cuanto a las mínimas medidas de cuidado que se requieren. Hoy sabemos que más del 60 o 70% de los contagios se producen en ámbitos cerrados y en espacios no controlados. Y eso va a perjudicar a la sociedad toda y al comercio y a la industria y al turismo para que no pueda abrir sus puertas de cara a la temporada de verano. Entonces, la colaboración de la sociedad para cumplir con los mínimos requisitos que se piden, que es el distanciamiento, el uso de tapabocas y no tener reuniones en espacios cerrados, me parece que es lo que necesitamos para que el sistema sanitario pueda estar cumpliendo con las necesidades que puede cumplir y podamos empezar a abrir todas las actividades económicas que son una necesidad real. Secretaria, ¿cómo continúa su agenda en la región? Ahora vuelvo a Bariloche por la tarde, tengo reunión en el servicio penitenciario, tengo algunas reuniones institucionales, voy a conocer al federal que no tuvo oportunidad de presentarme personalmente y me voy a reunir con distintas delegaciones del ministerio que están en Bariloche. Intendente Pobliano, ¿qué expectativas tiene con respecto a estos protocolos seguros en términos sanitarios y a la apertura del turismo en el Bolsón? Obviamente que sabemos que el turismo es necesario, que necesitamos reactivar la economía, que el Bolsón vive a través del turismo y es el dinamizador de la economía y generador de empleo principal que tenemos en nuestra localidad y por lo tanto estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con los protocolos para que eso sea seguro. Estuvimos reunidos la semana pasada con el intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, evaluando distintas alternativas y una vez pasada la prueba piloto que va a realizar San Carlos de Bariloche, sumaremos al Bolsón a esta cuestión del turismo y poder reactivar de alguna manera la economía local. Pobliano, cada vez que viene un funcionario provincial se va mínimo con alguna carpetita bajo el brazo. ¿Le realizó algún pedido a la secretaria? Como bien dijo la secretaria, como bien dijo Betiana, tiene que ver con esta posibilidad de un nuevo destacamento policial, que tiene que ver también con las cámaras de seguridad, un tema que ha trabajado Adriana del Agua, que nos acompañó también con la reunión. El móvil de la policía de la mujer, eso ya estaba en agenda y seguramente también vendrá, pero noto muy buena predisposición, como siempre, del gobierno provincial y de Betiana en particular. Así que muy agradecido de esta visita y de esta reunión de trabajo que nos permite planificar a futuro la seguridad en la localidad. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, Betiana, destacar entonces la posibilidad de poder tener un feedback mucho más cercano con los distintos municipios, como lo hacía también en su momento Pérez Esteban, que estaba muy dispuesto, pero también aprovechando el marco que ahora tiene institucional para poder definir acciones que tengan un consenso con la comunidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esa pretendo que sea la línea de trabajo, trabajar no tanto en términos de gobierno, sino en términos de gobernanza, donde todos podamos de alguna manera aportar soluciones y todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución y tenemos que poder trabajar para no duplicar recursos y para poder trabajar generando sinergia entre los distintos espacios del Estado para el bien de la comunidad. Así que esa un poco es la línea de trabajo. Con Bruno ya venimos trabajando y ya venía trabajando también Gastón, así que seguiremos avanzando en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.